Hola, mi nombre es Manuel Álvarez, vengo de Perú. Bueno, me enteré del concurso y del seminario a través del maestro Daniel Morgade, que hizo la convocatoria ahí en Perú. Y bueno, vinimos con un par de, bueno, cinco peruanos aquí a Uruguay. Es una bonita experiencia compartir con gente de toda Latinoamérica, saber cómo andan ellos en sus países, experimentar juntos aquí y convivir, y convivir con la guitarra y la música y hacer muchas amistades. Me ha parecido muy interesante todo el seminario.